La última vez que hablé de ti Se me escapó una brela delante de todo el mundo Y al momento me arrepentí Pero ahora solo en casa otra vez me pregunto Si habrá un día que como yo No hayas dejado de pensar en mí solo un segundo Baby ahora por culpa de ti Tengo la mente ocupada, despistada Y en verdad, no sé si tú no quieres lo mismo que yo Sigues pendiente de mí Mi amor, yo juego en tus manos Yeah, 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 yeah Y a veces pienso, bebé, si todo seguirá así Cuando se acabe el verano Y olvidamos los besos, el barco y el mar Si en la orilla ya no hace calor Y tal vez el otro año volverse a encontrar ¿Qué dirás si te busco mi amor? No sé si tú no Escuadra Y olvidamos los besos, el barco y el mar Si en la orilla ya no hace calor Y tal vez el otro año volverse a encontrar ¿Qué dirás si te busco mi amor? La última vez que hablé de ti Se me escapó una brela delante de todo el mundo Y al momento me arrepentí Pero ahora solo en casa otra vez me pregunto Si habrá un día que como yo No hayas dejado de pensar en mí solo un segundo Baby, ahora por culpa de ti Tengo la mente ocupada Es vista y en verdad No sé si tú no Y olvidamos los besos, el barco y el mar Si en la orilla ya no hace calor Y tal vez el otro año volverse a encontrar ¿Qué dirás si te busco mi amor? No sé si tú no